Cosas, jefe delegacional en Cuauhtémoc, pide apoyo a Comisión Nacional de Seguridad. Juan Pérez fue privado de su libertad hace dos días en el municipio de Frenillo. Y bueno, pues también tenemos que en la farándula hay quienes apoyan estos matrimonios, mientras que para otros son una ofensa moral, lo que es, pues hay una división con respecto a lo que son las bodas gay. Y bueno, pues esto es de alguna forma también, como dicen, lo que sí es independientemente de esto, a este grupo, a este sector vulnerable, o lo habían llamado como vulnerable de la sociedad, que actualmente ya no es ni tan vulnerable, ni minoría, que ya es un grupo, pues casi, no mayoritario, pero sí muy numeroso. Lo que ellos están peleando como cualquier persona, que pelea sus derechos y pelea su legalización. Y bueno, ante eso también hay que ser, pues, tolerantes o hay que ser, de alguna forma, respetuosos con esa lucha, ¿no? Libro para niños transforma a Trump en una papa naranja. El personaje creado por el comediante Michael Jan Black es una papa de color naranja chillón con brazos y piernas pequeños y las características, la característica cabellera rubia del político estadounidense. Dice, minimiza a Trump ridículas críticas por su polémico tuit. Vicente mantiene bloqueos parciales en Oaxaca. Y caen cuando bailaban en Montecargas. Bueno, esta es otra de las notas que tenemos aquí.